hola gente de la red tenemos aquí un teléfono samsung galaxy modelo a 11 en este gran vídeo tutorial vamos a hacerle un hard reset este proceso sirve para darle mantenimiento a nuestros teléfonos al sistema de android y si tú ya lo hiciste y si tú solamente estás buscando algún método para quitarle la cuenta de google házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto método para este modelo y para muchos más tengo método efectivo para este modelo gente este proceso gente que vamos a hacer del hard reset sirve para darle mantenimiento a nuestros teléfonos este proceso corrige fallas o errores que se te presentan en tu teléfono todos tus archivos tus cosas gente todo se va a borrar ya que el teléfono va a quedar reiniciado de fábrica como si fuera nuevo estando el teléfono apagado gente vamos a presionar primero y sin soltar el botón de su volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos solamente botón de encendido soltamos el botón nos aparece este menú gente con el botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción web data factory reset y presionamos botón de encendido nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido y comenzará el reseteo listo gente ya ya terminamos para salir de aquí presiona botón de encendido y en mi caso lo voy a apagar para seguir explicando el proceso tu teléfono se te apaga vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar gente eso es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo y gente te vas a ya cuando te inicie se te mostrará al asistente de configuración te conectas a internet y le vas a poner tu correo tu cuenta de google que le vinculaste si olvidaste tu correo tu cuenta de google tu teléfono ha quedado bloqueado yo tengo métodos para quitar la cuenta de google y gente si los ocupas pídemelos en los comentarios con gusto se te van a compartir y vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación con gusto